es una mañana agradable en nuestra ciudad y estamos en un sector uff al menos a lo personal me traigo recuerdos maravillosos porque antes que nada quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan qué tienda es esta ahora se llama soriana pero la pregunta es siempre se llamó así y en la esquina justo entre guatemala la esquina de soriana está están varios negocios están algunos negocios de comida aquí justamente entre guatemala y donato guerra que tienen ya muchísimos años también por allá estaba gonzález treviño gonzález treviño estaba por allá y aquí en donato guerra y al dama está también los tacos de barbacoa que ya tienen demasiados años y justamente enfrente media cuadra pues están los tacos de tripita que ya tenemos por aquí un vídeo porque lo que valdrá la pena hacer otro justo antes de llegar a la calle perú a ver adivina adivinador qué sector es cómo se llama la colonia y qué otros negocios había por aquí creo que también estaba la agencia don al moreno y lara que a la vuelta creo un negocio de compra y venta de oro en la esquina pero bueno anteriormente debió haber otro tipo de negocios mientras está ahí compro oro que ustedes recuerden en este sector perú donato guerra guatemala y todo eso en esta hermosa mañana